Hola a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de esta semana vamos a hacer un pequeño análisis y una pequeña prueba al ocular Super Plus de Skywatcher de 40 milímetros de distancia focal. Un ocular que nos va a ir a muy bajo aumento con cualquier telescopio. Vamos allá. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el ocular Plus de 40 milímetros de la marca Skywatcher. Los oculares Plus son un sistema óptico que fue creado por el óptico George Simon Plus. En este caso es un ocular de 40 milímetros de distancia focal con un campo aparente de unos 52 grados, aquí se puede ver que no es mucho, pero es normalmente lo que rondan la mayoría de los oculares, de 5 elementos. Que yo sepa, los oculares Plus rondan entre los 3 y los 4 elementos. En este caso es uno de 5. Este ocular también lo que tiene que me gusta mucho, en esta imagen se ve, ahora mismo en el vídeo, es que la primera lente principal está hundida. Esto hace que le cueste más empañarse, le cueste más ensuciarse, no haya algún reflejo de alguna luz externa, ya que se le puede pegar más el ojo, pero tiene el contra de que si se ensucia, como está ahora un poco, le tendré que pasar un pañuelo de aquellos de las gafas, le cuesta más limpiarlo. Esto sería el único contra que creo que tiene este ocular. En fin, vamos a hacer ahora una pequeña prueba en terrestre, y si puedo con la luna, aunque tiene que hacer mal tiempo unos cuantos días, vamos a ver qué tal, pero lo vamos a probar con algún objeto terrestre, vete a saber de cuál se trata. Pero bueno, os enseño ahora mismo el adaptador que usaremos. Este es el adaptador de móvil que usaremos, simplemente plegamos esto, le pongo la tapa para, por si acaso, y para cerrarlo, pues lo hacemos así. Y ya está bien prieto, como para ponerlo en el telescopio, y aquí ponerle el móvil, y hacer un vídeo o alguna fotografía. Nos vemos ahora. Bien, aquí estamos viendo una aloe vera, de delante de casa, unos 10-15 metros, más o menos. Bien, es lo único que le puedo hacer, intentaré ir ahora a una chimenea que debe estar a unos 30-50 metros, más o menos. Bueno, esto es el mismo tamaño de la aloe vera, en el mismo tamaño aparente, para decirlo de alguna manera. Y bien, como podéis observar, la imagen es nítida, con el móvil no se ve muy bien, pero parece que sí que está enfocada. Ahora, creo que así estaría bien. Bien, en visual, no sé si en móvil, pero en visual, no se aprecia ningún tipo de error óptico. Bien, aquí estamos con la chimenea, no he tocado el punto de foco, es el mismo que con el del aloe vera. Como veis, se ve borroso por la distancia, así que vamos a enfocar. Nítido, es muy nítido. Voy a poner ahora el reductor 0,5 por DGSO, a ver qué tal funciona. Estoy con el reductor 0,5 por DGSO. No me preguntéis por qué sale el espejo primario, el secundario, perdón, aquí en medio. En visual no sale. Lo que sí se puede apreciar es que se ve más pequeña la imagen, eso sí. Pero también un campo más reducido, supongo que ya es un aumento demasiado bajo para este telescopio. Pero en visual no sé por qué aparece esta cosa aquí. Le ponemos una barlow a ver qué tal. Pero ya digo, en visual el espejo secundario en medio no sale. Bien, lo estoy haciendo a mano con la barlow por 3. No sé por qué sale el campo tan pequeño con el móvil. Es por la pupila de salida, que es muy pequeña. Bueno, aún, pero no. Aún está bastante bien. Lo que no sé es por qué se ve tan mal. Había un pajarraco. Miradlo. Está aquí. ¿Lo veis? En visual se ve perfectamente. Pero ahora no sé por qué. Con el móvil no. Pero bueno, ya os digo que en visual se ve perfectamente con la barlow por 3, ¿eh? Desgraciadamente el tiempo no me ha dejado hacer una prueba a vosotros con el móvil. Con el ocular de 40 milímetros. Pero os explicaré por encima cómo se ve con él. En objetos de sistema solar y de cielo profundo, que es su fuerte. Así que la luna se ve entera con 1500 milímetros de distancia focal. Con 25 milímetros ya se ve entera, así que con 40 milímetros de sobra. Sí que se puede sacarle más partido a ver la luna entera con llamas de 2000 de focal, que seguramente con 25 ya no saldría. Y a partir de 32 milímetros de focal de ocular sí que saldría, ¿de acuerdo? Para hacer esto os voy a dejar aquí una simulación en pantalla. Hecho con Stellarium o con alguna aplicación móvil de simulador de telescopios, para que lo entendáis. Y con la luna, pues, es impresionante. Lo nítido que es, obviamente, es bajo aumento. Incluso con mal sim se vería perfecto. La luna, como sabéis, es el único objeto que a bajos aumentos se ve mejor que en una fotografía. Aunque el sim sea malo. Simplemente como lo verías en esta fotografía que os enseño ahora. Pero con una sensación más brillante, de más relieve y bastante más nitidez. Y el sol con el filtro, ya que es aproximadamente del mismo tamaño aparente que la luna en el cielo, también se vería entero. Pero ya os digo, para ver la luna entera con este ocular, para sacarle partido realmente a ver la luna entera, sería a partir de 2.000-3.000 milímetros de distancia focal del telescopio. Y en cielo profundo, que es, sí, su fuerte, con 37,5 aumentos, que me da con 1.500 de distancia focal, ya da prácticamente para ver la Andrómeda entera, prácticamente. Las Pleiades, si no me equivoco, sí que se ven enteras. Os iré enseñando simulaciones a ver qué tal. Y este ocular es simplemente para objetos extensos de cielo profundo. Como Orion, aunque con Orion utilizo más uno de 25 milímetros, se ve más grande. Aunque no más luminosa, se ve más luminosa con este ocular de 40 milímetros. También sirve bastante bien para cúmulos abiertos, como pesebre, el doble cúmulo de Perseo, impresionante. Y pues sí, simplemente los objetos más extensos de cielo profundo. Incluso para ver las galaxias de Bode, la del cigarrillo y la de Bode, juntas en el campo. Perfectamente juntas. Y también serviría para ver cometas, ya que da aumento muy bajo. Y depende del cometa, puede que se vea entero. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo el enlace de compra de este ocular en bastantes tiendas, como en Telescopio Maní, Astro City, Observar el Cielo, Espacio Celeste, por debajo en la descripción. Decir que si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un me gusta, vuestra suscripción. Y sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!